...a un regidor, a uno de los que son 14, 13 regidores en el municipio del Marqués, que es el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas y que también tiene una presencia social y política muy importante en este municipio. Lupe García, ¿cómo estás? Buenos días. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que viniste a este lugar. Yo creo que aquí de La Cañada este lugar es el más bello que tenemos. Representa muchas cosas. Representa a la alberca, hace muchos años, los socavones. La verdad, este es un área que a mí en lo particular, aquí de mi cabecera municipal, debo de presumirle, es un lugar muy bonito y además muy agradable. Muy agradable. Fíjate que cuando estamos en la parte del scouting técnico, oye, ¿en dónde va a ser esta transmisión especial de Creta 24.7 de Noticias Miguel? Desde la alberca, ya sabe todo el mundo cuál es la alberca en el municipio del Marqués. Pero te quiero preguntar, en tu calidad de regidor, mi querido Lupe García, en la presencia social que también tú tienes, hoy entrega Mario Calizada a Mercado estos nuevos camiones de la recolección de la basura. Es un gesto que se tiene que agradecer, que sirve, que ayuda o que no le sirve mucho al municipio del Marqués. No, sin duda. Nosotros como oposición en el cabildo, la verdad, hemos estado contribuyendo los regidores del PAN. Somos cuatro regidores que representamos al PAN. Y hemos trabajado de la mano con el alcalde, porque la verdad es que no estamos viendo colores. No hemos estado viendo ese tipo de cosas. Lo que necesita el Marqués es gente que trabaje, gente que piense las cosas. Y esto que se está haciendo, lo aprobamos en el cabildo y por supuesto me parece que es una obra más. Y bueno, lo digo con toda claridad, esto no alcanzará para cubrir todas las necesidades. Pero vamos a seguir trabajando en el cabildo, particularmente aprobando los recursos que sean necesarios para cubrir de verdad necesidades que la sociedad necesita. Lupe García, la gente, la cantidad de población o de fraccionamientos o de colonias ha crecido impresionantemente en este municipio del Marqués. ¿Cómo le van a hacer si no hay los recursos suficientes para poder atender esta creciente demanda? Sin duda tenemos que, lo hemos hablado con el alcalde, todos los regidores hemos estado platicando y la verdad se está trabajando de una manera muy transparente, llegando siempre a menos corrupción, economizando en otros rubros. La verdad es insuficiente, porque yo creo que se ha venido caminando en este municipio y ha crecido de una manera desmedida y cada vez es el municipio que más crece. Es el municipio que más crece. Es una metropolitana, así es el que más crece. Y la verdad, como es el que más crece, como que nos llevó una bala a hinchar de gente y bueno, pues la verdad para empezar a dar servicios públicos municipales al 100 está complicado. Bueno, nosotros vamos a contribuir desde la trinchera que estamos para que haya recursos. Hemos hablado con el alcalde para que se economice en otros rubros y lo que queremos es que se usane como este tipo de, como es la recolección de basura y que generó mucha polémica cuando lo del plebiscito. Sin embargo, yo creo que era necesario, digo, lo decidido de esa manera, nosotros sugerimos, yo en lo particular le dije que no había necesidad. Que no había necesidad de plebiscitos. De plebiscitos, pero sí había la necesidad que nosotros podíamos autorizar el tema de la recolección de basura. ¿Tú hubieras optado por un sistema que se hubiera también concesionado de la recolección de basura? Sin duda, sin duda hubiera, porque lo necesita el municipio, no tenemos la capacidad. Estamos viendo hoy, hoy es una muestra más, que solamente estamos entregando pocas unidades cuando deberíamos de tener muchas más. Entonces, no tenemos la capacidad, aprobé yo en lo particular el tema, en la primera sesión aprobamos el tema de que no teníamos la capacidad de dar el servicio de recolección de basura a los ciudadanos como ellos se merecen. Entonces, el siguiente paso era hacer el ejercicio para poder, él decidió en el plebiscito. O sea, tú hubieras sido presidente municipal, digo, tú fuiste candidato a la presidencia municipal, si hubieras sido presidente, tú hubieras concesionado el servicio de recolección de basura sin más. Sin duda lo hubiese hecho porque era muy necesario. No por ver algún tema particular, pero sí lo hubiese hecho de inmediato porque creo que era necesario. Es necesario, te digo, la verdad es que hay argumentos para hacerlo. Bueno, una avalancha de gente que nos ha llegado, diario, diario llega mucha gente. Entonces, no tenemos la capacidad de hacer de repente como para que te caiga. ¿Cómo cubrimos las necesidades? Es complicadísimo. Entonces, es otra alternativa. ¿No has visto la experiencia que hemos tenido ya en el municipio de Querétaro? ¿Ha sido la mejor experiencia, por lo menos en el tema de recolección de basura, para los habitantes vecinos de aquel municipio? Fíjate que yo casi en mi vida cotidiana lo hago en la capital y he sondeado, por ejemplo, he preguntado a taxistas, a boleros, a gente que está diario y a la gente que camina. Incluso a las personas que van, mira, yo creo que como todo cuando se... Yo también pienso que si se hubiera hecho aquí y se hubiese concesionado el servicio, pues los primeros dos, tres meses, digo... Es complicado. Es complicado. Pero al final de cuentas, al pasar el tiempo te das cuenta de que sí es necesario. Yo creo que en Querétaro lo acertaron, como yo lo hubiese hecho si yo hubiese sido el presidente, lo digo con toda la claridad, porque creo que es necesario. No tenemos la capacidad económica para comprar todas las unidades, para... Entonces, o compras una cosa y descobijas otra. Entonces, tienes que buscar alternativas. Hubiera sido una mejor opción. Yo creo que es una de las mejores opciones. Se equivocó la gente entonces el 16 de octubre, la gente dijo, no queremos concesión de la basura. Yo creo que se equivocó. Yo creo que debieron haber apoyado la propuesta del presidente y de los regidores, porque al final de cuentas, como parte del ayuntamiento, agarro mi responsabilidad. Y nos hubieran apoyado con el sí, hombre. De verdad, tuviéramos muchas unidades y, bueno, pues había términos legales. Entonces, no había ningún problema. El tema era que nos hubieran apoyado. Nos hubieran apoyado. Entonces, finalmente, bueno, con esta entrega, es un camino que ha trazado Mario Calzada. ¿Puede ayudar? ¿Puede servir? ¿De qué va a servir? Va a servir, sin duda. No va a subsanar el 100%, porque, vuelvo a repetir, tenemos muchas comunidades y colonias, fraccionamientos, que están llegando mucha gente, que hay que darle servicio. Y el hecho de que llegue aquí, aunque no tenga credencial de elector, todavía del Marqués, pues tenemos que dar el servicio. Hay que atenderlos. Eso es lo que a veces la gente no alcanza a entender. ¿Cuántos habitantes tiene ya el Marqués? Pues mira, oscila entre los 170 mil. Más o menos. Digo, es muy flotante la población. Tenemos una población flotante, pero yo creo, concreto, 150 sí los tenemos, más o menos 20 mil que andan flotando, porque todavía tienen credenciales, que se hacen vida en México o en otros estados. Te voy a hacer una pregunta que no me quiero quedar con la cara de hacerla, porque fuiste diputado federal, fuiste diputado local, ahora regidor. ¿Cuántos artículos tiene la Constitución? 136, creo que. Eso ya no sirvió. Y además le preguntaron hace días algunos de la educación, y entonces el 27 y el 3, entonces digo, son presenciales. Oye, ¿y cuántos tiene la de Querétaro? Debe tener, no sé ahorita, porque hay como 140, tiene muy poco. ¿La de Querétaro? Más o menos. Ok, Lupe García, como siempre, muchas gracias otra vez por estar con nosotros. Gracias por compartir en esta plataforma digital Querétaro 24 7 Noticias, y a tus órdenes siempre. Igualmente, Aurelio, me da un gusto estar aquí en 24 7, y por supuesto, vamos a echarle ganas a que 24 7 sea siempre el medio informativo más veraz y oportuno. Gracias, Lupe García, regidor, es presidente de la Comisión Justamente de Asuntos Indígenas en el Ayuntamiento del Municipio del Márquez. Vamos a hacer una pausa, vamos a cabina, regresamos en un momento más y seguimos con esta transmisión especial en vivo y en directo desde este lugar que se llama Como Lupe. Pues la verdad... La alberca, la gente lo conoce. La alberca, porque a ver si le pones otro nombre, yo a mí me falta la alberca. Ahí está la alberca, es un... ¿No está con ese pequito? No, el pequito lo tenemos acá, sí. Aquí hay cosas bien bonitas, bien padres aquí en la cañada, pero este lugar, sin duda, es el mejor. Nos hace falta restaurantes, no sé si hay de eso, pero nos hace falta unos lugares para comer. Yo creo que aquí yo sí pondría un buen lugar para... ¿De mariscos? De lo que fuera, no me gusta más la carne que los mariscos. Muchas gracias, Aurelín. Hacemos una pausa y regresamos con más.